En grande, el lanzamiento de su nueva producción es el cantautor español Alejandro Sanz. 25.000 personas se abarrotaron en el Estadio Olímpico de Sevilla para la grabación en vivo y hasta allá los llevamos en exclusiva para que vean cómo se preparó y los invitados de lujo que tuvo. Veamos. Es la gigantesca tarima justo en el centro del Estadio Olímpico en Sevilla, desde donde Alejandro Sanz graba su disco en vivo. Y durante días se afina hasta el más mínimo detalle. Al principio, la primera vez que vi el Olímpico dije, esto no lo llena ni el Barça Madrid, es una cosa increíblemente grande. Con una sonrisa llega al Estadio a compartir con su banda, en la que hay cinco mujeres. Está Yuli, que es dominicana, un pibe de Nueva York. Está Anjaki, que es cubana, de Miami. Sara Divine, que es la mujer de Mike, que es de Arkansas. Brigitte Sosa, que es la bajista, que es de las Canarias. Y Brice, que es la guitarrista, que es de Boston. Pero una producción como la que pretende grabar requiere de mucho más que buenos músicos. Malú va a cantar desde cuándo, que ya la hemos hecho en alguna ocasión juntos, y a ella le gusta hacer esa canción. Yo le había propuesto otra, pero como, ya sabes que, a mujeres no se le puede decir nada. David Bisbal no podía faltar. Somos compadre, además. Otros invitados de lujo, Manolo García y Pablo Alborán. Un, tres, dos, uno. Y bueno, ya listos. Y así fue recibido Alejandro Sanz para darle vida a su disco en vivo más esperado. Dice que es un disco y un DVD de colección, imágenes impresionantes de la música. No se toca en vivo y para verlas completas puede entrar también a primerimpacto.com. Alejandro Sanz, así será también al Latin Grammy. Tú sabes que él es el segundo artista más nominado del Latin Grammy, por supuesto, estamos hablando. Y también tendrá una presentación muy especial, al igual como lo mencionó Ricky Martin, así que no se lo vaya a perder. Una gran noche de la música latina. Así es.